Buenas noches. Malena canta el tango Como ninguna Y en cada verso Pone su corazón A su yo del suburbio Su voz perfuma Malena tiene pena De abandonión Tal vez hasta la infancia Su voz que alondra Tomó ese tono oscuro De casejón O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene pena De abandonión Tu canción Más buena que soy Más buena que soy Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos dos malomas Que sienten frío Tus penas tienen sangre De abandonión Tus tangos Son criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro Del casejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas Y ladran los fantasmas De la canción Malena canta el tango Con voz quebrada Malena tiene pena De abandonión ¡Vamos! 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 Muchas gracias